Infante, soldado argentino, infante, soldado pasión, tu norte se obtiene al destino, quien trazo el gran capitán, decir que de nobles varones, varones del templo tenaz, abierta, soldados, canciones, que en los niños sabremos triunfar. Al despertar el clarín, siempre una voz a lograr, es una ropa ladrín, en su carrera amar, hagan hasta venir, que de nobles varones, valor, soldados, canciones, la divisa es libertad, que ha pensado a triunfar, al occidente marchó, y las almas cruzó, con su agencia imperial, a creer en el pelear, que de nobles varones, el alto, gran capitán, adiós, gloria y la gloria en los mar. Pizarro soldados, cantemos, las glorias del gran vencedor, es loico adelante, lo vemos, reemplazarse de culto, morir por la patria valiente, morir defendiendo su honor, de nobles varones, y las almas cruzó, y las almas cruzó, con su amor, y las almas cruzó, y las almas cruzó, al despertar el clarín, ¡Gracias!